La piscicultura es la rama de la zootecnia cuyo objeto de estudio es la cría de peces. Su especificidad en relación con la actividad general de la pesca radica precisamente en que en la piscicultura el desarrollo de los peces se da con la intervención, el conocimiento y la acción del hombre, especialmente en lo relativo a mejoramiento genético, incubación, reproducción artificial de peces, alimentación, sanidad, entre otros. La piscicultura se puede clasificar de acuerdo a la producción, el grado de manejo y la tecnología aplicada en extensiva, semi-intensiva, intensiva y superintensiva. Dependiendo de la cantidad de especies que se encuentren en el cultivo, estamos hablando de monocultivo, cuando hay una sola especie, policultivo, cuando hay dos especies o más, o cuando se aplica otra actividad agropecuaria, estamos hablando de cultivos integrados. Hay tres formas de producir peces de acuerdo con las instalaciones y son estanque en tierra, estanque en cemento y jaulas flotantes. Ahora vamos a visitar al señor Ángel Arboleda, quien nos contará su experiencia con los cultivos de cachama y tilapia. Nos encontramos en una producción pezícola donde manejamos dos tipos de peces, cachama y tilapia. Tenemos 20 estanques de diferentes diámetros y contamos con 1.800 metros cúbicos de agua. Bueno, acá manejamos diferentes niveles de estanques. Por ejemplo, donde están los alevinos, los estanques son aproximadamente 40 o 50 centímetros. ¿Para qué? Para que suba un poco más, te caliente un poco más la temperatura del agua. Y para poderlo seleccionar más fácil. Ya los de dinos están en unos estanques, pasan a unos estanques de 60 a 70 centímetros de altura aproximadamente. Los de levante pasan a unos estanques de 80 a 90 centímetros de altura. Y los peces gordos pasan a unos niveles de los estanques de 1 metro a 1.10, donde haya más masa de agua, donde ellos van a tener más oxígeno. Y también es muy importante tener en cuenta que entre más peces hayan, más diámetro deben de tener y mucho más oxígeno. Para este cultivo de piscicultura, se utiliza agua limpia propia de la finca. Esta cuenta con el pH y la temperatura adecuada. Es muy importante el recambio del agua. ¿Para qué? Para que el agua no se estanque, sino que tenga una rotación. Y cuando tiene rotación, produce oxígeno y fuera de eso no va a atacar las baterías, el agua, porque ahí es donde se produce ese problema de los hongos. Cuando el agua está bastante estancada, entonces llega la batería o los hongos y atacan los peces. Entonces es muy importante tener en cuenta el recambio del agua. Los estanques de este cultivo se encuentran forrados en cemento. Esto con el objetivo de que la calidad del pescado sea excelente, ya que no se alimentará de pantanos, sino exclusivamente del concentrado comercial que se le suministra. Acá es donde iniciamos con el proceso de siembra de los alevinos. Es muy importante tener los estanques en condiciones adecuadas, o sea, con buena madurez, buena preparación del agua para cuando llegan los alevinos hayan larvas en las cuales ellos van a empezar a alimentarse de ahí, porque ellos al principio no van a absorber el alimento, o sea, el grano, sino que ellos van a empezar a comer las larvas que ha producido el estanque en el momento de que se les hizo el abonamiento. El proceso de la siembra de los alevinos debe realizarse con mucho cuidado y de la siguiente manera. Cuando llega la semilla, ésta debe aclimatarse un poco con el agua de los estanques. Luego debe añadirse sal de mar. Esto ayuda a combatir las bacterias que puedan presentarse y a relajar un poco los peces. Es muy importante tener en cuenta también que estos alevinos deben de tener una temperatura de agua adecuada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la temperatura que necesitan los de engorde o los de levante o los de dinos a estos alevinos, porque son demasiado delicados, deben de tener una buena temperatura, que no se baje mucho la temperatura, sino que tenga el nivel que debe ser más o menos un promedio de 35 a 38 grados. La alimentación para los alevinos debe ser muy balanceada. El concentrado que se les suministre debe encontrarse muy triturado, ya que en esta talla se encuentran muy pequeños. Y los estanques que no sean de mucha profundidad, para que el agua pueda calentar más, porque si calienta más, va a tener más buen resultado el pescado, más buen rendimiento y va a crecer más rápido. Es muy importante la calidad de la semilla. ¿Por qué la calidad de la semilla? Porque cuando tenemos una buena semilla, vamos a tener mejor rendimiento en la producción, buen crecimiento, va a salir un pescado de buen color y eso nos va a ayudar a que tengamos un mejor mercado también cuando el pescado tiene buen color. Si es una tilapia bien roja, pues va a ser más agradable cuanto a los ojos del mercado, pero si es una tilapia blanca, pálida, entonces no va a gustar mucho en el mercado. Entonces, por eso es muy importante la siembra con la calidad de los peces. Después de los alevinos tenemos acá los dedinos. Los dedinos ya vienen a ser un poco más grandes, lógicamente, que los alevinos. Ya vienen a tener mucho más peso, mucho más gramos y talla. Por ejemplo, es demasiado importante tener revuelta la cachama con la tilapia, pero en un porcentaje. Si tenemos, por decir, 100 tilapias, debemos de tener unas 20 cachamas o 15 cachamas más o menos. ¿Por qué? Porque en el momento de la alimentación, la tilapia absorbe por encima del grano y el que no alcanza a absorber, se va al fondo y lo recoge la cachama. Entonces, no se está desperdiciando comida. Si tenemos 100 cachamas, no debemos de tener 100 tilapias. Debe ser al contrario, tener unas 100 tilapias y unas 20 cachamas. Porque como crece tanto, entonces ya empieza a absorberse la comida más fácilmente de las otras que están más pequeñas. La alimentación en esta talla debe suministrarse en el horario adecuado y según el gramaje que presenten los peces. Bueno, acá nos encontramos donde tenemos una talla de levante. Por ejemplo, los peces de levante hay que echarles una comida muy diferente a la que maneja con los alevinos o dedinos. Por ejemplo, lo que es esta talla de levante, hay que echarle un cuido con una proteína del 30%. 30% que es especial para esta talla. Acá ya están los peces de engorde. Son unos estanques que tienen más profundidad y deben de tener más agua, más oxígeno, que el chorro sea mucho más abundante. Porque como ya va a haber más masa, entonces se requiere de más agua, de más profundidad. Es demasiado importante tener en cuenta eso. Es muy importante la alimentación de estos peces de engorde. Porque cuando los peces ya están así, en esta talla, que tienen este gramaje de 500, 600, 300 gramos, hay que balancearles la comida y echarles al 20 o al 25% en proteína. Al mantener los peces en cautiverio, las condiciones son muy diferentes a las de su hábitat normal y a medida que las producciones se intensifican, las alteraciones del ambiente son mayores, posibilitando así la aparición de enfermedades. Por esta razón, es necesario tener un adecuado conocimiento de las condiciones ambientales del medio acuático de la especie en cultivo y de los posibles agentes infecciosos que pudieran atacar a los peces. A las 16 semanas estamos sacando cachama de 700, 800 gramos y tiene muy buen filete. Por ejemplo, la tilapia es un pescado muy comercial, de muy buen sabor, pero tarda un poco más para engorde. Por ejemplo, a las 15 o 20 semanas está más o menos de levante. Y aproximadamente a las 25 o 27 semanas está de una talla o gramaje de 700, 800 gramos. El pescado se comercializa por acá en la misma región, tiene muy buena demanda. Ya la gente conoce que debido a que se cultiva en estanques de cementos, con aguas limpias y buenos cuidos, entonces el sabor es un sabor exquisito y muy diferente al sabor de otros peces. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre el cultivo de cachama y tilapia. Nos esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.